Hola que tal amigos del canal de Jesús Malverde Pues mucha gente ha pedido la verdadera oración del ánima de Malverde Y otra gente nos ha pedido la novena del ánima de Jesús Malverde Y bueno, ya he visto en la red un rato y es difícil encontrarla Entonces, pues me animo a subirla La verdadera oración del ánima de Malverde, dice así Se reza de este modo Hoy, ante tu ermita postrado, oh Malverde protector Te pido misericordia y que alivies mi dolor Tú que moras en la gloria y estás muy cerca de Dios Escucha los sufrimientos de este humilde pecador Oh Malverde milagroso, oh Malverde protector Concédeme este favor y llena mi alma de gozo Dame salud, dame reposo, dame bienestar y ser dichoso Se hace enseguida la petición personal Y se rezan tres Padres Nuestros y tres Aves Marías Ahora, para la novena del ánima de Jesús Malverde Necesitamos dos veladoras, tres piedras del camino, tres flores de cualquier color Un pañuelo, un vaso de agua para las flores y se procede de la siguiente manera Primero, se anota en la oración de cada día La petición que se hace al ánima de Jesús Malverde Procurando pedir claramente lo que se desea Y hacer una sola petición La misma que se repetirá al terminar la oración de cada día En segundo lugar, se reza la novena Todos los días Se puede empezar en cualquier día rezando enseguida la oración del día que corresponde Número 3 Al final la novela, la novena Se encienden las veladoras colocando en medio de las mismas las flores Y frente a ellas se colocan las tres piedras envueltas en el pañuelo Y se reza lo siguiente Por mi pasado, por mi presente y por el futuro que me espera Protégeme Malverde Camina conmigo Ayúdame en todo lo que hago y líbrame de males pasados, presentes o futuros Gracias Número 4 Cuando se consuman las veladoras y las flores se sequen Hay que tirar todo y conservar las piedras envueltas en el pañuelo Si es posible, hay que llevarlas a su capilla en Culiacán, Sinaloa Se reza todos los días la oración Se reza la oración de cada día Y enseguida se rezan tres Padres Nuestros y tres Aves Marías El primer día dice así Oh Jesús Malverde, tú moriste pobre Tú nunca conservaste para ti lo que quitabas a los ricos Tú siempre pensabas en los demás antes que en ti Por eso ahora a ti acudo y te pido Tú que siempre buscaste ayudar a otros Ayúdame ahora a mí que estoy en este aprieto Y se hace la petición El segundo día dice así Oh Malverde mi Señor Nada detuvo a la gente que te quería Cuando les prohibieron que te enterraran Ellos te construyeron una capilla Y piedra sobre piedra y día con día Poco a poco se fue levantando una pared Por eso sé que no me vas a fallar Ahora en la angustia que me oprime Ayúdame Malverde Encárgate de qué Y allí se hace la petición personal El tercer día dice así Ay Malverde, el Vaticano no creyó que fuera santo Y no quiso canonizarte Pero cuando entraron las máquinas de Gaterpillar a derribar tu capilla Rompiste una máquina y nadie pudo quitarte de donde estabas Y rompiste otra Y los que no te respetaban enmudecieron Y rompiste la tercera y entonces dijeron Dejen en paz la capilla de Malverde Así como no pudieron contigo Haz que los que me amenazan no puedan conmigo Y se hace la petición Luego el cuarto día Cerras a lo siguiente A ti, Jesús Malverde Que te han llamado el santo de los que hablaban fuera de la ley A ti nada te espanta Tú mismo anduviste fuera de la ley Y bien sabías por qué lo hacías Tú supiste lo que era esconderse y andar a salto de mata Y contener la respiración para que no te descubrieran Por eso ahora te pido Vuélveme invisible a los ojos de los que me persiguen Y haz que Y ahí se hace la petición Luego el quinto día se reza Bienaventurado seas Malverde Dios te perdonó y te permitió seguir ayudando a la gente que acude a ti Ánima de Malverde Yo te prometo que si me ayudas Yo mi vez ayudaré a alguien en tu nombre Para que tu culto siga creciendo Y tu fortaleza siga siendo la fortaleza de los que te invocan Tú sabes cómo me encuentro Construyeme alrededor una fortaleza invencible Y ayúdame en Y allí se hace la petición Este se reza con mucha devoción Porque dicen que es de los más importantes Luego el sexto día va lo siguiente Flores para ti Malverde A ti te gustan las flores En tu capilla siempre las hay de todos colores Flores que la gente te lleva en agradecimiento Y que tú recibes con la humildad Con que siempre trataste a la gente Y con la bondad que adornó tu corazón Envuélveme en el aroma de tus flores Y rodeame con los colores de pétalos Para que me confunda con el bosque Y con el cerro Para que los que me persiguen no me atrapen Y se hace la petición El séptimo día se reza lo siguiente Música para ti, oh Malverde Eres alegre Alegre es tu corazón Nunca la tristeza ni el temor te doblegaron Música de banda que te toque en el sinaloense Y que tus oídos se llenen de sus notas Y que tus pensamientos y tu alegría Contagien el ambiente Rodeame con tu música Que no haya ruidos que me delaten Haz que toquen fuerte Protégeme para que yo Y se hace la petición Luego el octavo día se reza Dios te bendiga Ánima de Malverde Dios te bendiga Porque siempre ayudaste a la gente Y porque has seguido ayudándola Porque tu última voluntad Ha seguido cumpliéndola Dios te bendiga Para que sus bendiciones lleguen hasta mí Y tú puedas Caminando a mi lado Llevarme con bien a mi destino Y protégeme Para que yo salga victorioso de esta prueba Y se hace la petición Los que van a pasar la frontera Dicen que tienen que ponerle Especial interés a esta Noveno día Dice lo siguiente Ay Malverde Ataron tus manos Y te dejaron colgado tu cuerpo Pero no ataron tu ánima Y no pudieron destruir La fe de la gente en ti Ay Malverde Mataron tu cuerpo Pero no pudieron matar tu espíritu Así como has sobrevivido a todo Así como nada ha logrado Atar tu ánima Haz que yo sobreviva Y que nada pueda atar Mis manos Ni mi cuerpo Ni mi espíritu Haz que yo salga aventuroso de Y se hace la petición La novena Y la contra Son cortesía De Manuel Avendaño Pues eso es Todo lo que hay que Decir por el momento Y bueno Ojalá que les sea De utilidad Este video Pues muchísimas gracias Por su atención Y por su interés Y ya saben Malverde no les falla Nos vemos Hasta la próxima Amigos del canal Quiñones del canal A ¡Gracias!